Demos la Vuelta al Mundo es una exposición de 60 fotografías que nos trae Javier Soria, que se expone en la Sala de la ERETA, que organiza el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante. Es la reivindicación y los deseos de libertad de los saharauis, en consonancia con los deseos de libertad de los países del norte de África. Música 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 Música